¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Titulares y comenzamos con el desarrollo de nuestra agenda informativa. A continuación en proyecciones militares. Destacando la importancia de la familia, se llevó a cabo la ceremonia de inicio de labores correspondiente al mes de agosto en el Estado Mayor Conjunto. Comandantes de las Fuerzas Armadas se reúnen para revisar los resultados de trabajos ejecutados en el primer semestre del año. Sigue la lucha contra el narcotráfico. Le informaremos sobre la más grande operación de corte e incineración de arbustos de plantación de coca en el departamento de Colón. Fuerza Naval cumple 157 años de servicio resguardando el espacio marítimo de nuestro país. Por todo lo alto fueron agasajados los cumpleañeros del segundo trimestre del Estado Mayor Conjunto. Con esto y más, iniciamos. Iniciamos las informaciones con la reunión de comandantes de las Fuerzas Armadas. Actividad que fue presidida por el Secretario de Defensa Nacional con el fin de revisar los resultados de trabajo ejecutado en el primer semestre del año. Mi compañero Elvin Díaz nos amplía la información. Gracias. Con el propósito de conocer los avances obtenidos en materia operativa y las propuestas para una mejora continua, las máximas autoridades militares del país encabezadas por el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el abogado José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, llevaron a cabo la segunda reunión de información de comando correspondiente al año 2022 con los señores comandantes de Fuerzas, señores directores, jefes de organismos y dependencia del Estado Mayor Conjunto. Sí, claro, como mitad de año, pues, venimos a escuchar un informe de parte de las fuerzas, de parte de los diferentes órganos de Fuerzas Armadas, de parte del jefe de Estado Mayor, conociendo los logros, las necesidades de los diferentes proyectos que se vienen a futuro, y bueno, como Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, ver cómo podemos aportar un granito de arena para seguir profesionalizando las diferentes capacidades de las Fuerzas Armadas y las diferentes misiones. Claro, así hemos recibido la instrucción de la señora Presidenta y Comandante General, Xiomara Castro, de ver cómo podemos seguir fortaleciendo, pues, las diferentes capacidades y profesionalizando las Fuerzas Armadas, sobre todo en materia de defensa nacional, en materia de nuestra frontera, de defensa de nuestra frontera, de nuestra soberanía, en apoyo al medio ambiente y en apoyo a todas las actividades que hace la Policía Nacional. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, destacó los resultados obtenidos en materia operativa, administrativa y logística que las Fuerzas Armadas han logrado alcanzar durante el primer semestre del año, enfatizando la defensa de la soberanía y la lucha contra el flagelo del narcotráfico, entre otros. Bien, hay muchos aspectos positivos en el área operativa. Podemos ver los resultados que han habido en la lucha contra el narcotráfico, la incautación de comisos de drogas, delincuentes dedicados a este ilícito. En los últimos días hemos visto la erradicación y destrucción de manzanas, en la cual estaba cultivado ojo de coca y plantas de marihuana. La Policía Militar continúa realizando patrullaje en las principales ciudades en apoyo a nuestra Policía Nacional. Continuamos operando en el sector de La Mosquitia con nuestros escudos marítimos, aéreos y terrestres. Bueno, continuamos realizando operaciones a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, recordando siempre que nuestras Fuerzas Armadas están al servicio de nuestro pueblo hondureño. La entidad armada procura un crecimiento continuo en todos los aspectos que conforman el engranaje institucional, por lo que las reuniones de información de comando sirven para conocer de forma clara las necesidades y los logros conquistados por cada una de las fracciones que integran las Fuerzas Armadas, con el único fin de mejorar y profesionalizarse en pro y beneficio de la ciudadanía. Con imágenes de Cristian Castro para Proyecciones Militares, les informó Elvin Díaz. Dentro de estos logros operacionales, podemos mencionar la operación sin precedentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, que desarrolla en la lucha contra el narcotráfico dentro de nuestro país. Hablamos de la operación de corte e incineración de la plantación de drogas considerada la más grande de la historia, en el departamento de Colón. Estos son los detalles. La Fuerzas Armadas de Honduras llevó a cabo una operación de corte e incineración de 42 manzanas de plantación de droga asegurada en el departamento de Colón, la cual es considerada la más grande de la historia. El operativo consistió en el aseguramiento de 1.680.000 arbustos de hoja de coca aseguradas, seis narcolaboratorios, ocho viveros con plántulas de droga, 49.500 plántulas de hoja de coca y químicos precursores. Sí, en efecto, quinto día de operaciones continuas contra el narcotráfico del departamento de Colón, a través de las Fuerzas Armadas de Honduras, noveno batallón de policía militar de orden público, la dirección de lucha contra el narcotráfico y la Fuerza de Tarea Conjunta Satrush en el sector de Cauca, tocó a Colón, han asegurado tres manzanas más de plantación de marihuana. Hablamos de plantas ya plenamente desarrolladas y listas para el corte y preparación de este alucinógeno. Se cuantificaron en la operación de reconocimiento 19.000 plantas de marihuana y de igual manera han sido requeridos cinco ciudadanos, de los cuales se les decomisó tres motosierras y una bomba de fumigación. Se supone que estos ciudadanos estarían participando en el mantenimiento de estas plantaciones de estupefacientes. Las operaciones van a continuar de forma indefinida en todo el departamento de Colón, en el escudo terrestre, aéreo y marítimo, a través de Fuerzas Armadas, con la finalidad de erradicar plantaciones de marihuana que son productoras de estupefacientes y posteriormente generan violencia al momento de que toda esta droga es trasladada a otros sectores del territorio nacional. Asimismo, los soldados realizaron trabajo de localización y erradicación de sembradíos de plantas de marihuana. La operación interinstitucional se ejecutó a través del escudo terrestre en el sector de Cauca, Tocoa, en el departamento de Colón, en donde se cuantificaron 19.000 plantas desarrolladas de marihuana, las cuales fueron destruidas y en donde fueron requeridos cinco ciudadanos. Los trabajos conjuntos fueron realizados por la Fuerza de Tarea Conjunta Satruch, el IX Batallón de Policía Militar del Orden Público y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con la finalidad de combatir de forma frontal el flagelo del narcotráfico en el país, por medio de estos golpes certeros en contra de estructuras criminales que se dedican a este delito. Para Proyecciones Militares les informó Elvin Díaz. En otras informaciones, el Consejo Nacional Anticorrupción continuó sus capacitaciones en el tema de contrataciones y gestión pública a las Fuerzas Armadas. Acompañamiento que es valorado por las autoridades militares. Veamos los detalles. Las Fuerzas Armadas de Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción clausuraron el taller Capacitación en materia de contratación y veeduría ciudadana en la gestión pública. Los participantes fueron instruidos en temas sobre los valores, la ética y cultura de la transparencia. El acompañamiento del CNA permitió dotar las herramientas necesarias para transparentar los procesos de contratación en el manejo de fondos incorporando las buenas prácticas, además de adoptar los mecanismos de control que permiten una efectiva rendición de cuentas. Estos insumos que brinda el CNA se convierten en una fuerte armadura para que la institución castrense no penetre en la corrupción. Gracias a la apertura de las Fuerzas Armadas, al asesoramiento del CNA, ahora se cuenta con las herramientas necesarias para transparentar los procesos de contratación y el manejo de fondos, incorporando buenas prácticas anticorrupción, además de adoptar mecanismos de control que permitan una efectiva rendición de cuentas. 45 miembros de la institución que realiza labores de planificación, programación, formulación, organización, ejecución, supervisión y control recibieron el certificado que los acredita como el ente transmisor de transparencia en la aplicabilidad a las contrataciones públicas en las diferentes modalidades para la obtención de resultados efectivos en la optimización de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas con sentido de transparencia y anticorrupción. Sí, es una política del señor jefe del Estado en el conjunto y siguiendo también los lineamientos de la excelentísima señora Presidenta, generar un ambiente de transparencia en todo lo que se requiere a la administración en las Fuerzas Armadas. Y en este sentido se ha llevado a cabo este acompañamiento del CNA para poder capacitar a nuestro personal en las mejores prácticas. Sí, este es uno de los pasos y como lo expresaba el señor almirante, no solo se va a quedar en lo que es la firma del convenio, sino que en estos procesos de capacitación y que hoy se ve materializado a través de esta actividad. La ceremonia fue presidida por el general de división, José Ramón Macoto Vázquez, subjefe del Estado Mayor Conjunto y la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, doctora Gabriela Castellanos. Para Proyecciones Militares informó Yahari Díaz. Esta semana, el agravado defensa de la República de Colombia fue condecorado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, una vez que concluyó con su misión diplomática en nuestro país. Veamos los detalles. En ceremonia especial realizada en el Salón Francisco Morazán del Estado Mayor Conjunto, se hizo entrega de la medalla Cruz de las Fuerzas Armadas al capitán de navío Joaquín Adolfo Urrego Silva, agregado militar de la hermana República de Colombia en nuestro país. Para poder ver cómo fortalecemos lo que tenemos, cómo podemos crear o trazar nuevas rutas de apoyo, sobre todo en este tema de lucha contra el narcotráfico que azota a los dos países. Es la instrucción que la presidenta me ha dado y considero oportuno, pues, conocer su opinión tal vez en estos días, igual de la señora embajadora, sobre qué temas debemos de plantear para poder fortalecerlo. Sin duda, creo que es un paso importante y el capitán, su familia, su país, sus compañeros de fuerza deben estar muy orgullosos porque no sé cuál es su siguiente misión. Sin duda, dicen que el que va después de Honduras, el que viene a otro país, vaya a vacaciones, porque Honduras es especial y me alegra que usted se haya sentido en casa el calor hondureño. Y no solo porque usted lo dijo, sino que varias personas aquí, pues, afuera de Honduras conocen el calor de la gente. No somos fríos, somos campechanos, somos mucho a querer a la gente y a esperar lo mejor de ellos. Créame de que el tiempo pasa rápido, definitivamente, mi capitán de navío, pero Dios sabe que lo lleva a mejores lugares. Gracias, he tenido la oportunidad de conocer a varios agregados navales y sé de la calidad, el profesionalismo, la dedicación y el compromiso que demuestran. Que Dios lo lleve con bien mi capitán de navío igualmente. Sé que la familia es muy importante para que usted haya logrado el éxito este año en nuestro país. Mi capitán de navío, felicidades, lo repito y reitero, gracias, gracias al pueblo colombiano, gracias a las Fuerzas Armadas de Colombia, por todo el apoyo que nos ha dado, gracias a la Armada de Colombia, bendiciones a usted, a su familia, y que nuestro Padre Celestial lo lleve con éxito. Este magno evento fue presidido por el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el abogado José Manuel Zelaya Rosales, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar y la señora embajadora de Colombia en nuestro país, la doctora Luz Marina Rivera. Tengo mucho pesar por su partida, porque la embajada de Colombia ha tenido en él a un oficial consagrado, muy bien preparado, dueño de una personalidad que tiene carisma. No sé si eso es lo que ustedes llaman liderazgo, pero usted lo tiene capital. Su señora esposa, su familia, nos ha ayudado, nos ha acompañado en actividades muy serias, muy oficiales, muy de agenda, y en otras, mucho más familiares, mucho más cercanas, que generan vínculos entre nosotros, entre las Fuerzas Armadas, y a nivel de nosotros mismos, de la embajada, tanto los funcionarios, como la trabajadora local otureña, como los contratistas. Yo le agradezco mucho a usted, capitán, agradezco también a todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras que hemos recibido con base en esa identificación cultural tan rápida que se da. Este reconocimiento es entregado en agradecimiento por haber contribuido de manera notable a estrechar los lazos de hermandad y amistad entre las repúblicas de Honduras y Colombia. Pues mis palabras dándole gracias a Dios por habernos permitido, a mi señora, a mis hijos y a mí, haber podido tener la mayor, maravillosa oportunidad, como siempre me lo ha dicho mi esposa, de estar compartiendo momentos, no solamente de trabajo, sino también de alegría en familia. Sin lugar a dudas, el pueblo latinoamericano tiene muchos arraigos culturales semejantes. Y sin lugar a dudas, lo hablaba particularmente con la señora embajadora en varias oportunidades. El pueblo hondureño con el pueblo colombiano tienen muchas similitudes. Dentro de esas, y por eso he querido que mi señora esté al lado mío, es honrar a la familia. Porque ellos siempre han sido el pilar fundamental para que uno desarrolle todas sus actividades. Sin ellos, no existiría esa motivación adicional para poderles dejar un legado mejor y un país mejor a nuestros hijos. Eso lo vine a ver muy arraigadamente aquí en Honduras. Hablábamos con el anterior agregado militar, mi coronel Forero, y en esta oportunidad con mi coronel Barreto, de lo bonito que es el poder participar en las ceremonias de ustedes y siempre exista esa alabanza al Señor y esa gratitud con el Creador. Gracias a todas estas personas que se encuentran hoy en día aquí, a estos militares intachables, es que a nosotros como agregados se nos hace mucho más fácil la tarea. Se nos hace mucho más fácil la tarea porque siempre hemos encontrado unas personas comprometidas con su institución y sobre todas las cosas comprometidas con su país. Hemos encontrado muchas áreas del conocimiento en las que hemos podido establecer alguna comunicación directa con nuestro país y en las cuales vamos a seguir trabajando en pro de afianzar aún más esos lazos de hermandad entre nuestros pueblos y entre nuestras fuerzas armadas. Cabe mencionar que el capitán de navío Urrego cumplió con la misión encomendada en nuestro país por un periodo de un año y ahora regresa a su nación a continuar con su carrera militar. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, nuestra Fuerza Naval de Honduras arriba a 157 años de fundación. Tiempo que se ha mantenido vigilante del espacio marítimo hondureño. Ya regresamos. La Fuerza Naval de Honduras conmemora un aniversario más en este día que es un día muy especial y es una fecha tan importante y como comandante general que dirijo este buque al mando de estos buenos marinos mujeres y hombres que la conforman. Deseo felicitar a todas las tripulaciones de la escuadra naval bases navales batallones de infantería marina batallón de fuerzas especial naval así como también todos los centros de estudio de nuestra Fuerza General de Honduras por esa destacada actitud de servicio de sacrificio de dedicación espíritu de cuerpo y la gran responsabilidad que tienen diariamente donde demuestran el exacto cumplimiento de cada misión encomendada los 365 días. Sabemos que son dignos guerreros dignos marineros y que día a día avanzan en un norte verdadero y siendo un ejemplo de coraje de generosidad y decisión pese a todas las dificultades que día a día nosotros nos enfrentamos. Muchas felicidades a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Naval. Dios los bendiga a todos. Con el compromiso de defender y reguardar el espacio marítimo del país la Fuerza Naval a lo largo de 157 años ha desplegado sus capacidades para cumplir al pie de la letra esta misión que no solo permite tranquilidad a los hondureños sino que su labor va más allá del servicio creando condiciones en el mar. Veamos el siguiente trabajo especial que nos muestra esta tarea de todos los que integran nuestra Fuerza Naval de Honduras. Son 157 los años que conmemora la Fuerza Naval de Honduras tiempo durante el cual ha desplegado sus capacidades recursos logísticos y humanos con valor coraje entrega y total compromiso en defensa de la seguridad marítima y del pueblo hondureño. Para el cumplimiento de la misión constitucional asignada la Fuerza Naval de Honduras cuenta con la escuadra naval bases batallones de infantería de marina y fuerzas especiales navales así como también centro de estudios diseminados en puntos estratégicos en donde su personal se proyecta como parte de la comunidad a favor de sus pobladores en salud medio ambiente campañas de limpieza vacunación reforestación y otras que se les asignen para ello el personal naval se mantiene en constante adiestramiento principalmente en derechos humanos convivencia ciudadana equidad de género y otras capacitaciones que refuerzan su desempeño para enfrentar los retos que se les presenten durante la ejecución de las operaciones terrestres y marítimas que llevan a cabo un punto muy importante es el fortalecimiento del bienestar y la moral de este personal que sin lugar a duda va de la mano con el trabajo que cada uno de ellos efectúa en sus unidades de asignación ellos también son hijos de honduras que con vocación de servicio y amor a la patria trabajan para la seguridad del territorio los recursos marinos y el bienestar del pueblo las fuerzas armadas de honduras llevó a cabo en los predios de la basílica de suyapa una acción cívico-militar en el marco de la celebración del día del abuelo en el marco de la celebración de los abuelos la cual se celebra cada 26 de julio siendo una de las figuras más importantes del grupo familiar las fuerzas armadas de honduras realizó una acción cívico-militar en el templo de la basílica de suyapa para agasajar a los adultos mayores que son uno de los grupos vulnerables que muchas veces son olvidados por la sociedad es una intención desde la excelentísima señora presidenta y comandante general de las fuerzas armadas el señor jefe del estado mayor conjunto el vicealmirante fortín de generar un ambiente siempre de participación de acompañamiento en el fomento de los principios y valores en acompañamiento también a lo que es la iglesia católica y que está representada aquí también por el señor cardenal que nos acompaña y que siempre ha sido pues muy abierto y amplio para que las fuerzas armadas genere también una amplia participación en estos eventos en el marco de la celebración del día del abuelo se desarrollaron actividades programadas la que inició con una santa eucaristía en su honor presidida por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez efectivamente y estamos muy contentos y agradecidos le decía yo a mi general Macoto que esto es un signo también para toda nuestra Honduras como no debemos dejarnos llevar por una cultura materialista que llega a descartar a las personas mayores diciendo ya no producen ya no producen que si están llenos de amor están llenos de experiencia están llenos de sabiduría y esto es algo que no se compra con dinero no son las cosas materiales de tal manera que vale la pena que podamos rendir homenaje a nuestros mayores y podamos hacerles un poco de alegría posteriormente los abuelos fueron beneficiados con una brigada médica donde fueron atendidos más de 300 adultos mayores brindando consultas médicas y vacunación el grupo de la tercera edad disfrutó del deguste de alimentación donación de ropa y comida para luego presenciar un concierto musical ofrecido por la banda sinfónica del estado mayor conjunto y la marimba del ejército yo le doy gracias a dios primeramente porque es una gran bendición que nos da él y nos da la gente que coopera que dios las bendiga todas y me siento muy alegre bendito a dios y gracias a los militares y a todos los que colaboran que dios los bendiga y que dios multiplique y que los cuide y los guarde de quien quiera que estén con espíritu santo nuestro padre celestial estoy muy contenta con este día que nos han celebrado el día de los abuelos agradecidas con ustedes mismos porque nos han traído un granito de arena agradecidas con caritas porque siempre todos los meses nos dan esta bolsita que nos ayuda y muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros los abuelos los abuelitos conservan en su alma un espíritu alegre que cualquier joven quisiera poseer tal es el caso de la señora María Julia Valladares de Torres con 77 años tiene 7 nietos y como usted puede observar en las imágenes disfrutó de la celebración que nos mostraba sus pasos de baile al ritmo de las melodías que ejecutaban los miembros de la banda sinfónica de la institución militar que dios me lo bendiga yo soy una persona que no me acuesto sin pedirle a dios misericordia y no me y no me levanto sin lo mismo y yo oro por todos porque soy muy devota de tres personas que los quiero mucho en primer lugar papá dios señor de la misericordia y la virgencita de su yapa y lo que me gusta a mí eso porque se ora al contestar dice y por el mundo entero fulano sutano y por el mundo entero así es que ahí van ustedes también que dios que dios me las cuide que sigan adelante y que sea dios el que les quintuplique el ciento por uno las fuerzas armadas de honduras siempre estará presente con este tipo de acciones sociales a fin de estar más cerca de la población hondureña y en este caso de los adultos mayores que más lo necesitan con la cámara de erlin martínez para proyecciones militares les informó melisa oliva hacemos una nueva pausa no sin antes recordarles que usted puede convertirse en nuestro fan destacado síganos en nuestras redes sociales búsquenos como fuerzas armadas de honduras e interactúe con nosotros envíenos sus consultas estamos para servirle cada año se pierden millones de árboles esto es grave muy grave podemos decir muchas cosas sobre los árboles pero en algo sí estamos muy seguros son indispensables para vivir nuestro deber es cuidar los bosques únete a la campaña de reforestación 2022 40 oficiales de las fuerzas armadas con el grado de capitán culminaron el curso de comando y plana mayor en escuela de aplicación para oficiales del ejército estos hombres y mujeres son formados con profesionalismo para servir a la sociedad a través de su carrera de las armas el pasado 29 de julio 40 oficiales de las fuerzas armadas con el grado de capitán de las armas y servicios culminaron con éxito el curso de comando y plana mayor número 32 2022 impartido en la escuela de aplicación para oficiales del ejército los actos protocolarios fueron presididos por el comandante general del ejército coronel de infantería diplomado de estado mayor Denny Ronaldo Macoy Martín acompañado de los miembros de su estado mayor el señor director de este centro de estudios oficiales graduandos familiares e invitados especiales hoy tenemos el honor de graduar en la escuela de aplicación para oficiales del ejército a 40 señores capitanes y señoras capitanas ellos ya van con todo el conocimiento adquirido durante 7 meses en la escuela de aplicación que les va a contribuir en su desempeño en cada una de las asignaciones en las cuales ellos están ahorita desempeñando sus labores durante esta importante ceremonia se entregaron su escarapela y su diploma a los oficiales participantes y de igual manera se reconoció la labor de los tres primeros lugares excelencia física y mejor compañero y asimismo se entregó reconocimiento por parte del curso a la escuela de aplicación primeramente damos gracias a Dios y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios que es el único que nos da la fortaleza la sabiduría y la fuerza para seguir adelante avanzando en nuestra carrera militar poniendo el nombre de nuestra familia en alto y de nuestra institución de igual manera que Dios es nuestra nuestra guía y nuestra fortaleza para seguir siendo mejores oficiales y mejores hombres para nuestro país bueno antes de que todo pues darle gracias a Dios por aquí nos permite llegar poder obtener estos logros personalmente pues me siento muy bien sé que los los sacrificios que he hecho pues tienen su fruto igual el apoyo de mi familia principalmente la de mis compañeros que es un apoyo incondicional durante el transcurso de desarrollo del curso y personalmente me siento muy bien sé que que todos tenemos la capacidad de poder tanto sacar el curso como estar a un lugar solamente a veces habemos los que nos esforzamos un poquito más pero todos estamos en la capacidad de hacerlo pues primeramente dar gracias a Dios porque Él así lo quiso Él así quiso y poder culminar el curso de una manera satisfactoria y todo para honra y gloria de Dios la familia es un factor importante en este proceso proceso largo pero sí de una cosa está claro que todo lo que inicia tiene que llegar a su final pues gracias a Dios lo hemos culminado con un tercer lugar honorable por su parte familiares de los oficiales graduandos se mostraron agradecidos por el logro académico obtenido por su familiar muy orgullosa y muy feliz por los logros de él puesto que nos consta lo difícil que ha sido para él sus desvelos y sus largas jornadas de estudio me parece muy importante que los oficiales constantemente se enriquezcan en su conocimiento puesto que esto es una carrera muy difícil y ellos al final son tomadores de decisiones pues nos sentimos muy orgullosos muy satisfechos pero primero dándole la honra y gloria a Dios por ese regalo que le ha dado mi hijo por todo su esfuerzo durante todo este curso y que lo ha cuidado lo ha bendecido y por eso pues damos esa honra y gloria a Dios es un orgullo para mí para mi esposa como padres como también como el gremio familiar la EAU a lo largo de los años ha brindado una formación de calidad a la oficialidad del ejército constatando con ello el profesionalismo con que cuentan quienes forman parte de esta prestigiosa fuerza para proyecciones militares informó Heidi Cárdenas la unidad de mantenimiento de paz también celebró su aniversario de fundación esta unidad se distingue por realizar operaciones de mantenimiento de paz en cualquier parte del mundo a solicitud de las Naciones Unidas veamos como lo celebraron la unidad de operaciones de mantenimiento de paz UMP celebró su 16 aniversario de fundación unidad insigne capacitada para realizar misiones de paz dentro y fuera de nuestras fronteras patrias para mí una satisfacción estar aquí representando al señor jefe del Estado Mayor Conjunto y acompañando a los oficiales suboficiales tropas y auxiliares de la unidad de mantenimiento de operaciones de paz en la celebración de este 16 aniversario de fundación creo que esta es una oportunidad para reconocer el trabajo que este personal realiza para mantener contribuir con la paz de nuestro país y a la vez prepararse para representar tanto al país y a las fuerzas armadas en las demás regiones del mundo que requieran esa contribución en el mantenimiento de la paz la unidad de operaciones de mantenimiento de paz organiza equipa y entrena a cada contingente que a solicitud de las naciones unidas desarrolla tareas de mantenimiento de paz y que ofrecen sus servicios en distintos países del mundo contribuyendo e impulsando ambientes de tranquilidad en las naciones en conflicto en el evento del aniversario se ofreció un desfile militar y el desplazamiento de la flota vehicular ejercicio que fue admirado por todos los presentes nosotros tenemos especialidades en imposición de la paz mantenimiento de la paz operaciones de estabilidad y ayuda humanitaria y tenemos una misión que se llama política especial esa es la gama de las operaciones donde nosotros nos enmarcamos durante la ceremonia se entregó diplomas de reconocimiento además de presentes al personal que se ha destacado por su trabajo y disciplina constante en la unidad de operaciones de mantenimiento de paz bien en este decimosexto aniversario de la creación de la unidad nos sentimos alegres y complacidos a la vez por el enfoque que el comandante actual le ha dado a esta unidad y la importancia y el realce que ha tomado a partir de estos últimos años debido a las misiones importantes que ha desarrollado en el entorno internacional y como nacional el reconocimiento que se llevó a cabo en este momento lo recibí como comandante de compañía de la compañía de la unidad de operaciones humanitarias de mantenimiento de paz el cual se llevó a cabo en relación a las competencias conmemorativas al aniversario quedando la compañía al lugar y destacándose en las competencias de alpinismo militar corrida táctica evacuación de baja entre otras claro alegres y contentos por haber festejado por estar presente en esta festividad ya que no todos los días se cumple año como decían ahí los adagios de personas distintas pero si estamos alegres y contentos de formar parte como oficial de planta de esta unidad y en esta ocasión pues festejar el decimosexto aniversario de la unidad de operaciones de mantenimiento de paz primeramente le doy gracias a Dios y gracias a nuestro comandante que tenemos aquí en la unidad de operaciones de mantenimiento de paz me siento muy alegre y feliz satisfecho por el esfuerzo y el esmero que me he desempeñado durante todo este mes de agosto y así del inicio del año me siento alegre contento por este 16 aniversario que estamos cumpliendo hoy el 4 de agosto por más trabajo bueno y para seguir adelante y así esmerándolo como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy la actividad fue presidida por el señor inspector de las fuerzas armadas el general de brigada Omar Adalid Videa Espinal oficiales directores del estado mayor conjunto con imágenes de David Martínez para proyecciones militares informó Saray Álvarez verificar el apresto operacional de las fuerzas armadas es la tarea principal de la inspectoría general en este sentido la cubierta de la fuerza naval fue objeto de inspección con este propósito veamos los resultados con el propósito de verificar y evaluar la situación de apresto operacional y el estado general de la fuerza naval de Honduras el personal del estado mayor general naval recibió la visita de una comitiva de la inspectoría general de las fuerzas armadas presidida presidida por el inspector general general de brigada Omar Adalid Videa Espinal durante la ceremonia que se realizó en el salón de usos múltiples del cuartel general naval el comandante general de la fuerza naval de Honduras capitán de navío Pablo Antonio Rodríguez Sauceda dio la bienvenida a la comisión de la inspectoría general la cual está integrada por el personal de las direcciones del estado mayor conjunto sabemos que estas inspecciones de todos los años a nivel de las fuerzas armadas es un con pero ahí tiene un objetivo primordial saber la lenteza operacional y la operatividad a nivel de la fuerza naval el año pasado fuimos inspeccionados y en el transcurso de este tiempo corregimos las deficiencias mayores y menores sabemos que el estado de oficiales que forman estas comisiones de inspectores son profesionales vienen con el objetivo de fortalecer las debilidades que podemos encontrar año con año aparecen más deficiencias y es en virtud a la multiplicidad de misiones que se desarrollan pero siempre tenemos ese compromiso misionero de cada uno de nuestros señores oficiales sub-in-chale marinos y los autoridades auxiliares de trabajar en equipo trabajar en conjunto siempre con un solo fin fortalecer nuestro país como tal nuestra fuerza armada y por ende nuestra fuerza armada las fuerzas armadas de honduras efectúa cada año estas inspecciones con el propósito de evaluar las diferentes áreas que reflejen a la situación operativa y el cumplimiento de las leyes reglamentos órdenes e instrucciones y el estado general de las fuerzas comandos organismos y dependencias en procura de obtener mantener y fortalecer la unidad doctrinaria de la institución la fuerza naval de honduras tiene una misión pero importantísima en todo lo que es el espacio marítimo y lacustre de nuestro país esa misión conlleva muchos riendos debido a las diferentes amenazas que nuestro país está teniendo principalmente proveniente del narcotráfico donde se requiere de personal altamente comprometido y con altos valores éticos y morales a los cuales son puestos a prueba a cada momento así es que mi reconocimiento para todo el personal de la fuerza naval que ha estado operando en esos espacios y que han resistido esa tentación han resistido todas las amenazas y han sabido defender esos espacios que tiene como misión la fuerza naval es el trabajo que ustedes han desempeñado esto es lo que venimos a ver esta comitiva de inspección qué es lo que están haciendo cómo lo están haciendo y qué problemas tienen en los cuales necesitan el apoyo del escalón superior con la comitiva de inspección que me acompaña el día de hoy vamos a hacer esa radiografía para presentársela al señor jefe del estado mayor conjunto tanto de los logros que han obtenido a lo largo de estos siete meses de este año como aquellos problemas los cuales requieren este el apoyo para que sigan cumpliendo esa importantísima misión que tiene la fuerza naval esta comitiva de inspección permaneció por tres días en los diferentes departamentos para conocer los objetivos y la situación administrativa del estado mayor general naval planes de trabajo lecciones aprendidas y factores que limitan el cumplimiento de la misión en cada una de estas áreas hacemos una nueva pausa quédese con nosotros que ya regresamos con más información del accionar militar escuela de suboficiales del ejército hombres y mujeres de honor capaces con un alto grado de profesionalismo preparados y forjados en acero para ser líderes que conducirán las tropas en las diferentes operaciones con altos estándares de conciencia compromiso y confianza ellos ponen a prueba el honor la lealtad y el sacrificio principios bajo los cuales juran fidelidad a la patria morir por la patria ESOE dispuestos a todo su ambiente el agua no importa la situación ellos estarán siempre presentes cuando el pueblo los necesite la fuerza especial es la unidad élite de la fuerza naval de Honduras altamente calificados y preparados para efectuar operaciones marítimas y terrestres sin importar el clima o las condiciones de visibilidad si es de día o de noche siempre dispuestos su lema lo que nadie puede hacer donde nadie puede ir la fuerza especial naval la misión puede cumplir fuerza naval de Honduras en cumplimiento en cumplimiento al cronograma general de las actividades de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas CEFAC del año 2022 se llevó a cabo de forma virtual la vigésima octava reunión de comandantes de las unidades militares fronterizas con el objetivo de realizar la planificación de acciones coordinadas en la lucha contra la delincuencia común y organizada en las zonas fronterizas logrando la incautación de drogas armas inhabilitación de pistas de aterrizaje entre otros en cumplimiento al cronograma general de actividades de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericanas CEFAC del año 2022 se llevó a cabo de forma virtual la reunión número 28 de comandantes de unidades militares fronterizas de la CEFAC con el objetivo de realizar la planificación de acciones coordinadas en la lucha contra delincuencia común y organizada en las zonas fronterizas logrando la incautación de drogas armas inhabilitación de pistas de aterrizaje entre otros estas reuniones se tratan de diversos temas pero más que todo es la agenda para los próximos patrullajes que se hacen para aprobarlo recuerden que estos patrullajes son coordinados y tanto el salvador como nosotros nos ponemos de acuerdo en algunos puntos para hacer patrullajes con el fin de contrarrestar el accionar criminal en el límite político internacional en la reunión que participaron los representantes de los países miembros de la república del salvador y de honduras se abordaron los temas de la planificación de patrullajes coordinados entre la FANCEFAC lo que crea condiciones de seguridad para la población de estas zonas fronterizas consolidar y fortalecer las medidas de confianza en el eje de enfrentamiento a amenazas emergentes entre los pueblos centroamericanos es uno de los objetivos de la conferencia de las fuerzas armadas centroamericana que a través de ese tipo de reuniones se persigue cumplir para proyecciones militares informó Blanca Alvarado con una caminata de 5 kilómetros actividades deportivas y de recreación fueron celebrados los cumpleaños del segundo trimestre del estado mover conjunto estos son los detalles las instalaciones del primer batallón de artillería ubicado en la comunidad de San Brano Francisco Morazán fue el escenario elegido para la celebración de cumpleaños del segundo trimestre del estado mayor conjunto organismos y dependencias cumpliendo el programa que se lleva durante todo el año 2022 llevamos a cabo este día la celebración de cumpleaños del segundo trimestre para levantarle la moral a todo el personal del estado mayor conjunto la actividad inició pidiendo la bendición de Dios y luego los presentes se prepararon con acondicionamiento físico para iniciar una caminata de 5 kilómetros disfrutando del aire fresco de esta comunidad ubicada a 35 kilómetros de la capital al llegar a la unidad militar los cumpleaños participaron de competencias deportivas como natación fútbol juegos tradicionales y quiebra de piñatas cabe mencionar que el evento fue amenizado por el mariachi del ejército quienes fueron los encargados de poner la nota musical en la celebración si como una de las responsabilidades de la dirección de recursos humanos del estado mayor conjunto es el bienestar del personal y con estas celebraciones para que con todo el personal del estado mayor conjunto se mantenga la moral muy en alto este tipo de actividades se realizan de manera continua en la institución militar con el propósito de mantener en alto la moral pensando siempre en el bienestar del personal con cámara de Erling Martínez informó Heidi Flores y cómo avanza el campeonato interfuerzas nuestro compañeros nos pone al tanto veamos completa camaradería se vivió en el torneo deportivo interfuerzas cuando el equipo de fútbol de la Fuerza Naval de Honduras ganó cuatro goles a dos al cuadro del ejército en la segunda jornada la tercera fecha deja a los Navy's en la segunda posición de la tabla con la victoria por tres goles a dos al equipo de la Fuerza Aérea Hondureña es cuestión de actitud actitud entrega de los muchachos de los cibotes todos los marinos como hemos estado hemos estado trabajando tres semanas fuertes como le digo esto hace virtudes pero sobre todo la actitud la actitud que le pusimos a los jugadores del inicio hasta el final y tenemos esto tres puntos la mete el campeonato estamos jugando para ganarlo hoy dimos un paso y se viene el siguiente ganarlo el ejército ubicado en el último lugar no pudo revertir los resultados de las dos fechas y se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones con cero puntos algunas veces verdad lo que planificamos en la cancha no es lo mismo cuando ya ejecutamos el partido pues si en este caso perdimos 4 a 2 el tiempo hasta el agua se vino pero sacamos lo positivo al final ganamos ganamos una experiencia más y vamos con todo para el siguiente partido bueno los compañeros motivarlos anímicamente porque es un golpe duro nadie se prepara para perder principalmente durante la noche vamos a estar pensando y sacar lo positivo de lo que hicimos el día de hoy pues y con el técnico pues él hace la mejor selección de los jugadores y pues el próximo partido pues si toca hacer cambios que los haga pues para mejorar pues cada vez más para bien del equipo mientras tanto el equipo de fútbol del Estado Mayor Conjunto derrotó 3 por 2 al equipo del ejército partido de la tercera fecha con esta victoria el Estado Mayor Conjunto encabeza la tabla de posiciones con 6 puntos sí gracias a Dios hoy se dio el resultado no fue nada fácil y gracias a Dios el equipo tuvo fuerza, coraje y la verdad que siempre tuvimos el partido siempre con esas ganas y gracias a Dios se dio el resultado así es el equipo viene bien venimos de un fuerte entrenamiento y gracias a Dios siempre con la moral en alto y el equipo siempre va a seguir adelante motivado y siempre con fuerza y confiando en Dios todo va a salir bien el torneo Interfuerzas 2022 que se realiza en las instalaciones de la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán se desarrolla con la nueva modalidad de que solo se realice una disciplina para continuar con la siguiente de manera que se vivan las experiencias en cada una de ellas bueno vamos a dar inicio una vez termine la disciplina de fútbol seguimos con voleibol luego basquetbol y por último pues estamos contemplando la caminata y el atletismo bueno lo que queremos que cada uno saque lo mejor de sí mismo que saque a relucir pues ese coraje ese espíritu de cuerpo y que la competencia la gane quien se haya preparado mejor siempre en la buena competencia y que nadie haga fuera nada de lo que está estipulado en lo que corresponde a los reglamentos queremos que el que gane sea el que sea preparado mejor dentro de la programación establecida para el cuidado de la salud de los miembros de las fuerzas armadas se encuentran las actividades deportivas mismas que se llevan a cabo en los diferentes organismos fuerzas unidades bases y centro de estudio con la finalidad de fomentar el deporte y la sana convivencia en la institución para proyecciones militares les informó elvin díaz gracias por continuar con proyecciones militares el espacio único que con más de 50 años en la televisión nacional esto también es parte de nuestra agenda informativa en las instalaciones del estado mayor conjunto se llevó a cabo la ceremonia de inicio de labores correspondiente al mes de agosto evento que fue presidido por el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar y su distinguida comitiva esta ceremonia se realiza de costumbre los primeros días de cada mes con la intención de socializar todos los planes que se realizan y ejecutan dentro de la institución militar en ese sentido en esta ocasión se hizo entrega de pergaminos de reconocimiento al personal que cumplió a cabalidad la misión encomendada en el instituto nacional penitenciario esta entrega de pergamino que se le hizo a este grupo de señores oficiales esta misión fue ordenada en la administración anterior recuerdo un 17 18 15 por ahí de diciembre del año 2019 todavía no entraba la pandemia y tengo muchas anécdotas en la administración fue de mi general Moreno nos reunimos en la comandancia general del ejército recuerdo y se comenzó la planificación buscar los oficiales idóneos para cumplir esta delicada misión y fue así no quiero meterme en muchos pormenores que fue nombrado mi coronel González recuerdo así es y de ahí él se desempeñó por espacio de nueve meses con aciertos errores y después continuamos en esta misión y también estaba presente aquí en estas oficinas cuando fue nombrado mi coronel de justicia militar Ronnie Portillo y se desempeñó aproximadamente ¿cuánto mi coronel? una misión delicada y como nosotros somos cumplidores de la ley órdenes pues cumplimos la misión por espacio de dos años y fracción el máximo representante de los uniformados aseveró que más que un honor es un compromiso ejercer la jefatura del estado mayor conjunto resaltando que la razón de ser de cada oficial es la tropa y su labor es velar por el bienestar de ella en todo momento en la ceremonia de inicio de labores estuvieron presentes oficiales suboficiales subalternos personal de tropa y auxiliares en donde se tomó a bien felicitar a los cumpleaños del mes de agosto y desearles éxitos en sus metas establecidas con estas actividades que se desarrollan de forma continua en la institución militar se fortalece la mística militar además se inculca el compañerismo y la buena relación entre el personal que forma parte del estado mayor conjunto con cámara de Sergio Castro informó Heidi Flores hasta aquí llegamos con una emisión más de proyecciones militares gracias por informarse con nosotros ante los nuevos casos de COVID-19 en nuestro país debemos continuar con las medidas de bioseguridad el uso de la mascarilla el lavado de manos y siempre el distanciamiento social son los más importantes que Dios bendiga Honduras que un día le brinda una mala en el gran congolón es la misma que hoy ofrecemos en defensa de nuestra nación vibrante canta el corazón humor lealtad y sacrificio que a la lucha se apuesta valiente en defensa de la libertad vibrante canta el corazón humor lealtad y sacrificio o ¡Gracias!